Encontramos con el concejal don Marco José Gatica, queremos consultarle su impresión respecto de lo que acaba de presenciar el evento que ha organizado el Departamento de Educación sobre la implementación de una plataforma de internet. Estoy muy contento, creo que este es un nuevo avance que está impulsando el gobierno a través de las políticas públicas de educación que nosotros como comuna tenemos que ir aprovechando. Y nosotros tenemos un compromiso muy grande en el sentido de colaborar en todas estas instancias educativas, de mejoramiento de la calidad de la educación que entregamos a nuestros niños y en ese escenario el alcalde me pidió que lo representara, ha venido con mucho gusto y a reiterar, a expresar nuestro compromiso con el sistema educacional municipal. Nosotros estamos haciendo aquí educación pública, estamos hablando de educación para todos, nosotros tenemos que preocuparnos especialmente de aquellos sectores más vulnerables de nuestra comunidad local y en ese sentido todos los esfuerzos que hagamos y todas estas mejoras que se pueden implementar tenemos que sacarle el máximo provecho y así mejorar el sistema de educación a nuestro municipal. Muy gentil, agradecido de su opinión, esperamos contar con su presencia en alguna oportunidad más para Rengo al Día Educación. Yo le agradezco el esfuerzo que hace Rengo al Día, permanentemente preocupado de educación, siempre me informo mucho de lo que ustedes hacen en la página de ustedes, creo que es un gran aporte. Educación hace muchas cosas y lamentablemente la comunidad tiene pocos espacios para darlo a conocer y este es un gran aporte que ustedes hacen. Muy gentil, muchas gracias.